Señores, ¿cómo están todos? Vamos a conocer en esta ocasión los diferentes agujeros por donde atraviesan los nervios craniales. En este caso, saber que los 12 pares de nervios que se originan a nivel del encéfalo deben de atravesar los diferentes agujeros del cráneo. Tener en cuenta que los dos primeros nervios craniales que no se originan en el encéfalo también deben de atravesar los diferentes agujeros localizados a nivel del cráneo. En este caso, el nervio olfatorio y también el nervio óptico. Conocer cuáles son los diferentes agujeros por donde atraviesan esos nervios. Así que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Sin más preámbulos, comenzamos. Bien jóvenes, comenzando con el primer par craneal que es el nervio olfatorio. Aquí podemos evidenciar por dónde es que va a atravesar. Recuerden que este se va a originar a nivel de la mucosa olfatoria en la porción superior. Y aquí podemos evidenciar los filetes del nervio olfatorio, que son todos estos que evidenciamos a este nivel. Luego podemos ver la proyección de ese nervio olfatorio acá, que es esta parte llamada vulvo olfatorio. Y esta otra porción conocida como tracto olfatorio. El segundo par craneal, que es un nervio sensitivo también, recuerden que se origina fuera de la cavidad craneal, en este caso a nivel del globo ocular. Hablamos del nervio óptico. Y luego este de que se origina de las células bipolares, a nivel de la retina, debe de atravesar el conducto óptico. Y aquí podemos evidenciar. Recordar que por este conducto, él va a ir acompañado de una arteria, que esa arteria va a ir justamente hacia el globo ocular. Hablamos de la arteria oftálmica, que es una rama colateral que nace de la arteria carótida interna. Atraviesa en conjunto al nervio óptico a través del conducto óptico. Luego podemos evidenciar acá la fisura orbitaria superior. Por la fisura orbitaria superior, van a atravesar los nervios que van hacia el globo ocular, en este caso los nervios motores. Ya que recuerden que el nervio óptico es un nervio sensitivo. Entonces de esos nervios podemos evidenciar acá este primer par, a ambos lados, que corresponde al nervio óculomotor. Vamos a seleccionar para evidenciar el nervio, el nombre que es el nervio óculomotor. Confirmamos. Recuerden que su origen aparente se localiza a nivel de la cara anterior del mesencefalo. Luego debe de atravesar el seno cavernoso, que se evidenciará a este nivel. Y por último debe de pasar por la fisura orbitaria superior o hendidura esfenoidal, para luego llegar al globo ocular, específicamente a los músculos extrínsecos del ojo. Recuerde que inerva al recto superior, al recto inferior, al recto medial, al oblicuo inferior y al elevador del pálpado superior. Luego podemos evidenciar acá el siguiente par craneal, que es el par craneal número 4, que es el nervio troclear o patético. Se va a localizar justamente lateral e inferior al nervio óculomotor, que es este. Entonces ahí tenemos el nervio troclear o patético. Seleccionamos para confirmar y ahí tenemos. Recordarles que este va a atravesar también por la fisura orbitaria superior, luego de que atraviesa por el seno cavernoso. En el medio, entre el óculomotor y el troclear, podemos evidenciar acá el nervio adducens o motor ocular externo. Vamos a seleccionarlo para ver mejor. Nervio adducens o motor ocular externo, que es el sexto par craneal. Este recuerden que tiene su origen aparente también en el surco burbo pontino. Mientras que el troclear tiene su origen aparente a nivel de la cara posterior del mesencefalo, recuerden, debajo de los colículos inferiores. Ese nervio adducens lo encontramos entre el óculomotor y el troclear, repito. Luego atraviesa por la fisura orbitaria superior o hendidura efenoidal. Este nervio debe de alcanzar al músculo rectolateral, al cual inerva. Mientras que el otro, que es el troclear, alcanzará al músculo oblicuo superior del ojo, al cual va a inervar. ¿Entendido? Después tenemos el quinto par craneal, que es este, que es más voluminoso que los demás. Este quinto par craneal se va a dividir, recuerden, en tres ramos diferentes. Vamos a evidenciar un ramo oftálmico, que es este que se evidencia acá arriba. Vamos a evidenciar un ramo oftálmico, que es este que está acá arriba. Tenemos un ramo maxilar. Tenemos un ramo maxilar, que es el segundo ramo, o B2. Y por último, el ramo mandibular. Ahí tenemos, nervio trigémino da el nervio oftálmico, que es el nervio oftálmico, va a atravesar la hendidura efenoidal o fisura orbitaria superior, para luego alcanzar la córnea, que sería la estructura que estaría básicamente inervando, y la piel de la frente, en este caso. El nervio maxilar, que va a atravesar por el agujero redondo, y este va a dirigirse hacia la arcada de interior superior y a la piel de la zona inferior a la nariz. Y por último, tenemos acá el nervio mandibular. Ese nervio mandibular debe de atravesar también el agujero oval. Lo hace en conjunto acá una arteria, que es la arteria meningia accesoria, quien lo acompaña. Luego, ese nervio mandibular se dirige hacia los músculos masticadores. Y recordar que da ramos importantes, como son la parte sensitiva, el nervio lingual, el aurículo temporal, y el nervio alveolar inferior. Esos serían los tres nervios que va a emitir. El nervio mandibular en su parte sensitiva. Tenemos también otros nervios. Aquí podemos evidenciar este, que es el nervio facial, el séptimo palcranial. Miren bien, seleccionamos para confirmar. Nervio facial. El que se encuentra lateralmente al facial, que es este, que es el nervio vestíbulo coclear u octavo palcranial. Ambos nervios estarán atravesando en conjunto acá el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno lo atraviesan esos dos pares de nervios. Después podemos evidenciar otro agujero. Ese agujero es el agujero yugular y por ahí van a estar atravesando los cuales pares de nervios. Tenemos el glosofaringeo, que es este, el noveno palcranial. Tenemos el que está inferiormente a él, es el nervio vago o neumogástrico, que es el décimo palcranial. Y podemos evidenciar las dos ramas del nervio accesorio. Tenemos esta par, rama espinal del accesorio y la rama craneal. Entonces el nervio accesorio u onceavo palcranial es el que va a estar inferiormente al nervio vago. Repito, vamos a evidenciar esos tres pares de nervios. El de arriba es el glosofaringeo, el del medio es el nervio vago o neumogástrico. Y ese es el que se encuentra inferiormente a los tres. De los tres, el que está más inferior es el nervio accesorio o espinal. Recuerden que el accesorio tiene una porción espinal, mirenla ahí, que penetra por el agujero magno. Esa es la porción espinal o cervical del accesorio. Y tiene también una porción craneal, que es esta. Se unen ambos, ambas porciones, y van a atravesar el agujero yugular o rasgado posterior. Recuerden eso, importante. Y por último tenemos el doceavo palcranial, que es estos filetes que se evidencian acá, que corresponden al nervio hipogloso. Ese nervio hipogloso va a estar atravesando el conducto del hipogloso, valga la redundancia. Ese conducto del hipogloso se encuentra justamente encima del agujero magno, si lo vemos en esta vista superior, estará justamente a nivel de los cóndilos del occipital. Ese es el conducto del hipogloso, también le llaman conducto condilio anterior. Por ahí pasa, nervio hipogloso. Así que ya saben señores, estos son los diferentes agujeros por donde atraviesan los nervios craneales, o pares craneales, como ustedes quieran llamarle. Tienen que saberse eso a la hora de poder estudiar estos nervios. Así que disfruten de este contenido, no olviden suscribirse a este canal. Eso ha sido todo por hoy. El Dr. Renoso estuvo con ustedes. Nos vemos en una próxima. Queden bien. Bye.